y la huerta va avanzando a paso lento para mi gusto pero seguro ya tenemos muchas plantas por aquí que están en un tamaño considerable me muero por probar esos tomates pero hoy quiero detenerme en cómo se ven las plantas cuando apenas nacen a poco de haber germinado las conocen todo el mundo sabe que esa es una tomatera verdad o que esta es una planta de zapallo o de calabaza pero cuántas plantas conocemos apenas germinadas ahora vamos a verlo empezamos con las curcubitaceas las más fácil de reconocer si ustedes siempre que vean una planta cuyos cotiledones se ven así no hay duda de que se va a tratar de una curcubitacea aquí le queda el resto de la semilla pensar que dentro de este tamaño venía esto que se está formando acá más adelante va a ser de este tamaño luego de este luego así y mucho más bueno como decía aquí está esta planta esta plántula creo que es de zapallo criollo zapallo plomo o de alguna clase de curcubita máxima estas son de la genaria ciceraria tardaron mucho en germinar pero ya están ahí queda el resto de las semillas se acuerdan que los sembramos en un vídeo en el canal donde sembramos y explicamos qué planta es esta y aquí tenemos más bueno éstas son también de la genaria ciceraria y ésta me parece que de sandía esta es de albahaca en el medio están saliendo las hojas verdaderas definitivas que luego van a ser las que tiene la albahaca durante toda su vida aquí está más avanzada y ya se nota que tiene las hojitas y estas son las primeras las que veíamos ahí los cotiledones que primero salen esta es algo parecida o bastante a la planta de acelga aquí le están haciendo una de las hojas verdaderas en este otro caso están más avanzadas las hojas verdaderas son plántulas de caléndula esta es de hipomea ahora me entero que la hipomea es de la misma familia que la planta de batatas pero en este caso éstas no son de batatas como vemos nace así con esta forma tan particular en los cotiledones luego empiezan a salir las hojas verdaderas a medida que se va desarrollando se pone así bien las hojas son con forma de corazón acá está en un estado más avanzado la hipomea miren es un corazón y las flores que tiene son re lindas aquí crece de forma silvestre y hay que tener cuidado de que no se agarre entre otras plantas que nos importan porque es una enredadera y puede causarles daño en los tallos blandos de algunas plantas porque se aprieta de donde se agarra está de por aquí tan pequeñita este una planta que aquí le dicen malvón mis vecinas cuando les pregunté qué planta era porque vi que abundaban me dijeron ese nombre no sé si ustedes lo conocen y si por ahí tiene otro nombre para ustedes pero bueno nace así y después se va poniendo como ésta se va poniendo así ven que ahí quedan las hojitas que vimos recién bueno aquí están saliendo las hojas definitivas y después se hace grande como esta imagen que les voy a mostrar y tiene estas flores tan lindas tenemos una de maíz y otra de porotos después las hojas son diferentes les estoy mostrando cuando apenas germinan estas en realidad tienen una semana tomate muy pequeñita recién nacida y casi siempre tiene una combinación entre un color marrón rojizo y la parte verde después se siguen observando los cotiledones y empiezan a salir las hojitas verdaderas y luego pasa a esto que es lo que más conocemos como planta de tomate o tomatera aquí tenemos una de verdolaga que aquí la consideramos un yuyo una maleza se la saca de los cultivos pero sé que en países como méxico se la consume en comidas aquí está creciendo un poco más aquí hay otra nace silvestre y acá ya está más grande como una especie de planta suculenta esa es de olmo es muy pequeñita pero por aquí está lleno está minado ya que la planta floreció tuvo semillas que son de estas que vuelan con el viento y se imaginarán que nacen por todos lados yo no quiero tener olmos pero son de esta planta esta es la planta de olmo esta que parece un rulo esta miren que graciosa bueno después sigue haciendo fuerza y sale como paso con esta ven ahí le queda el resto de la semilla y aquí hay más ven ya te diste cuenta de que son si son de cebolla de verde o cebollín zanahoria aquí está un poco más grande más y empiezan a salir las hojas definitivas hago una digresión para mostrarles que la planta de zucchini va pero a todo dar y a que no saben qué pasa miren si se está formando una flor femenina y por aquí y por aquí una masculina corazoncitos estas son de malva que es una planta medicinal al menos mi papá lo utilizaba para hacer infusiones para los problemas de indigestión por ejemplo aquí hay una más grande ya con las hojas definitivas y ahí abajo se ve los corazoncitos que salen primero estas plantitas tan simpáticas y tiernas pueden ser de rúcula o de rabanito porque esas dos plantas son parientes son de la misma familia así que difícil saberlo cuando apenas salen pero después bueno van saliendo las hojas verdaderas como saben aquí tenemos esta y ahí le está saliendo la hojita verdadera definitiva a medida que crecen van quedando ahí abajo como ven las primeras hojitas los cotiledones y estas son las hojas que conocemos de la rúcula hagamos un repaso esta de qué es? si, de rúcula y esta otra? exacto maíz y esta es como esta muy bien de una curcubitacea de una calabaza o calabacín sandía melón etcétera sigamos practicando esta de qué es? a la una a las dos y a las tres si, de tomate y este tubito exacto de cebolla de verde o cebollín esa muy bien de lechuga a chicoria y esta no les dije pero les desafío adivinar de qué es qué les parece? bueno tampoco estoy del todo seguro pero tiene toda la pinta de ser de chile porque puse algunas de chile por aquí puede ser que sea la primera que nace bueno la intención de este vídeo era que pensemos que reflexionemos en que además de todos los beneficios que tiene consumir los propios alimentos que producimos en la huerta orgánica es una linda actividad el ir viendo el crecimiento el desarrollo de las plantas en definitiva la observación de la vida así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias por el apoyo por suscribirse por comentar por los me gusta muchísimas gracias por estar siempre ahí gente conmigo